Música Despedir un año que ha sido de mucho trabajo, de muchos logros, una facultad que ha sido en los estándares catalogada como la mejor del interior del país, eso tiene que ver con un trabajo que nos impusimos desde el día que asumimos, en que la excelencia es un camino que se recorre todo el tiempo y eso es lo que decidimos hacer, es recorrerlo. Y hoy tenemos los frutos, que tienen que ver también con el trabajo de los docentes, porque uno de los principales ítems valorados en este ranking internacional es la calidad de las publicaciones que tienen que ver con las investigaciones que hacen nuestros docentes y que obviamente eso ha sido tomado y ha sido citado y esas citas son las que nos dan el puntaje más alto dentro de la evaluación. Somos una de las facultades que más estudiantes tiene en el país, eso también habla de nuestra inserción con el medio, con nuestros profesionales, con las empresas, las donaciones, los comodatos que recibimos de varias empresas, eso la facultad ha tomado ya un impulso que hoy recibe obviamente beneficios por haber sostenido este trabajo interinstitucional, público-privado. A pocos metros de aquí ya está en obra el auditorio de la facultad. ¿Esto va a estar listo el año que viene? Sí, sí, para julio del 2020 está previsto la conclusión de la obra. También es la única facultad que no tenía un auditorio para organizar eventos y bueno, la verdad que era necesario tener un lugar de calidad para poder, no solo nosotros, sino bueno, todo el sector que muchas veces busca lugares para organizar eventos, así que va a estar en un lugar muy bueno, con muy buena posibilidad de estacionamiento y sobre todas las cosas sin tener que perjudicar nuestras actividades docentes muchas veces. Por suerte el rectorado ha generado este programa, ¿no? Que generó muchas obras en todas las facultades, una de ellas es esta que nos va a reconfortar teniendo un auditorio. Marcelo, contar, el año que viene es un año particular para la facultad, hay renovación de autoridades, contanos en qué están pensando y cuál va a ser el futuro de Conrero, ¿no? Tanto en la facultad como en la universidad. Sí, soy un apasionado, la verdad que le he dedicado muchísimas horas, tal vez más de las que corresponden porque se la ha quitado a mi familia. Creo que queda la facultad en una posición importante para tomar, digamos, continuar con una estructura. Hemos logrado una armonía muy importante en la facultad. Está bien que haya posturas, que haya propuestas diferentes durante las elecciones, pero después de eso hay que tomar que somos todos necesarios e importantes en la facultad, en la universidad y tenemos que trabajar todos juntos, tirar para el mismo lado. Esto amerita eso y nuestro grupo, la verdad que está muy consolidado, hemos tenido reuniones, hemos acordado resolver las cosas dentro del grupo. Por suerte hemos hecho bien las cosas porque cuando uno termina una gestión y nadie estuviera en condiciones, eso hablaría mal de lo que hemos hecho. Yo fui una persona muy abierta, yo le dejé libertad a todas las personas y bueno, algunas de esas personas hoy están siendo bien vistas por gente de la facultad y de todas maneras va a tener que resolver una fórmula. Pero digo, habla bien eso, tener opciones es importante dentro del grupo porque habla, como te digo bien, de que hemos hecho bien las cosas y de que esto no es personalidad de nadie y espero que también nadie de los que vengan se lo tomen de forma personal. Estamos de paso, nosotros tenemos una obligación mayor, tal vez como autoridad principal, pero tenemos que sentirnos uno más y generar. Nosotros cuando subimos lo decíamos con Jorge Cossianza y somos facilitadores de la necesidad de la facultad y bueno, entendemos y creemos que eso hemos hecho todos estos años, es ser facilitadores de todas las cosas que la facultad necesita. Así que, felices fiestas a todos y que nos encuentren, como digo, unidos en un 2020 que ojalá sea próspero para todos.